Yo creo que no hay que presentarlo a quien me acompaña en la mesa, yo creo que ya has conocido por todos, me acompaña Jocito y venimos aquí para presentar el circo Jocito Aragón que va a ser este domingo en el pabellón de los planos Yo simplemente, ellos os contaron ahora un poco todos los detalles de este evento, pero yo creo que para el Ayuntamiento tener la oportunidad de que los niños y los no niños también podamos disfrutar de este evento en nuestra ciudad yo creo que ya es una buena noticia y sobre todo la mejor noticia es que tener a Jocito a mi lado para hacer esta presentación él quería venir a ella, sobre todo por tema más personal, quería venir a la ciudad de Terol para esta presentación entonces yo en nombre del Ayuntamiento y en nombre de las ciudades agradecerle que haya venido y ahora sí que ya le pasaré la palabra y que os cuento un poco todos los detalles de este evento y sobre ello aprovecho ya antes de pasar la palabra para invitar a todos a que acudan este domingo a disfrutar de un gran evento en nuestra ciudad muchas gracias, muchas gracias, qué bonita presentación, sí, hay dos partes en esto este fue el último sitio donde mi padre, Fofo, que para descansar, estuvo y se llevó un gran aplauso y Fofito quiere volver a repetir eso y llevarse el mismo aplauso que se llevó mi padre eso por un lado, por otro lado tenemos un espectáculo que nació en diciembre por allí por Jaé, ya sabes, Fofito da muchas vueltas y hemos elegido lo mejor de ese espectáculo para ofrecerlo aquí y bueno, las autoridades me han dicho que sí, que podía venir, que tenía esa fecha y esto estamos aprovechando venir aquí el día 14, si no me equivoco y de antemano darle las gracias a todos los alcaldes, bueno a todos los alcaldes, no a la señora alcaldesa a todos los alcaldes, le pusieron un papel por delante y dijeron Fofito va a venir y Fofito está aquí, gracias a vosotros ¿qué pasa? que el espectáculo no es solamente para los pequeños el espectáculo es para el abuelito, para mamá, para papá, para esos niños que me veían en televisión y los pequeñitos que vienen a conocerme ahora y bueno, después que se termina la función ellos no se marchan a casa, ellos van hacia Fofito, se lo comen a besos me quitan el sombrero, se lo llevan de recuerdo, me quitan la nariz, es espectacular y otra cosa que lleva también por el medio es que yo después de cada función me quedo haciendo, abriendo un punto de venta para recaudar fondos para la fundación del cáncer infantil es decir, yo me hago fotos, vendo el último disco que he realizado estoy preparando otro para septiembre y con todo ese dinerito estamos ayudando a muchos niños no solamente de España, sino de fuera también que ya nos están pidiendo recetas para salvar vidas ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto dura más o menos el espectáculo? El espectáculo entro yo, digo, ¿cómo están ustedes? dicen todo bien, y digo, bueno, pues para casa y ya está, sé que no, el espectáculo dura casi, yo te diría que dos horas ¿por qué? porque Fofito se queda cantando las nuevas canciones pero después el abuelo, mamá, quiere escuchar después esa gallina turuleca esa don Pepito, ese don José y bueno, no me puedo negar, es como le pasaba a Lola Flores que si no cantaba el pen y la pena no se podía marchar, y a Fofito le pasa lo mismo los músicos, esta vez no pueden venir porque están con mi hija trabajando ahí en Madrid, pero cuando voy en directo los músicos me dicen en Fofito, si ya no sabemos cómo tocarte la gallina turuleca y lo que he visto, lo hemos hecho 70 arreglos nuevos para que suene distinto y así estamos viajando por toda España y recalcando el dinerito para esos niños no, el dinerito no va a los niños el dinerito va a los médicos para que tengan más medios puedan comprar más estudiar más tener más aparatos que vienen del extranjero y sacarle su opinión de adelante otra pregunta está fácil en esta época de Youtube de Netflix de todo este tipo de cosas a espectáculos como el suyo ¿cómo le va? al circo, a todo esto pues lo que tiene Fofito es que tiene que esconder un poquito más el chiste, la gracia o con qué va a terminar el esqués porque el niño hoy en día antes llegaba, se callaba y veía hoy en día participa y te dice Fofito, ¿por qué tiene esa nariz tan grande? Fofito, ¿por qué eres tan feo? Fofito, ¿por qué estás tan viejo? te lo dicen así, pero tan tranquilo y hoy en día el niño está que ahora te agarra a vosotros está más informado juega con aparatitos que antes no los había y hoy en día están navegando y te dicen no, es que yo tengo un amigo en Argentina que te conoce que quiere que le mandes una foto o en Chile o en México y en fin es viajar y irse ganando corazones, corazones cada día ¿contestad a su pregunta? perfectamente ¿qué se puede ver en esas dos horas? en esas dos horas pues mira no solamente está Fofito es un espectáculo que ya he hecho como comenté antes en los ensayados primero ensayados después lo hemos puesto en marcha y después hemos elegido de ese espectáculo lo mejor ¿qué sobra? pues sobra esto ¿qué hay que quitar? o esto tiene que ir más rápido o Fofito corta porque la gente se aburre todo eso está estudiado porque hay una persona una productora que está allí y que nos dice después de cada función qué debemos hacer qué debemos de decir y cómo lo podemos mejorar y esa persona pues se la quiere mucho el Nercito parece que no hace nada ella tiene su caravana y todo pero es una directora que hay que respetar ¿alguna pregunta más? ¿en qué año fue cuando estuvo aquí su padre actuando? uy pues hace muchos años papá hace ya cuarenta y no me quiero dibujar cuarenta y cuatro años y vinimos todas las familias vino Gaby vino Meliki vino Fofo y vino Fofito y nunca se me olvidará después recuerdo haber vuelto con el circo con un circo con mi hija Mónica haciendo otra actuación totalmente distinta y también gustó mucho o sea que o sea que sería la tercera vez sí, sí además no le tengo miedo a esta ciudad porque como el toro es tan pequeño el perrito lo puedo crear de alguna forma con un poco de trabajo que sea la tercera vez la tercera vez y la tercera vez la tercera vez Gracias.